Es el amor de mi vida Vamos a bailarla Mira nomás que tema Vamos a bailarla Saludos para todos mis canales Todos los canarios de parte de la ardilla C-E-M-I Hoy nomás Ya llegamos Los cuchos El se termita para Uriel De Jordi Sorge La pequeña Francia Santa Justi Canta 100% son lideros Ándale borre Son los sonideros el rito de guerra El amor de mi vida Una breve historia Si pido no más que tema Son los semitos se le canta el amor Es el amor de mi vida Los crillos y el pirata Todos los internacionales niños del mar El famoso Javi El bestachaco El parca y el conejo El cada Alexis El Peter Pocoyo Ándale Cosmo El lobo Luis Endur El Charlie Ya llegaron los hermosos Ya llegaron los hermosos Y a las chiquis Y a las chiquis y las pequeñas Flacas Luz y contigo Ya llegamos Toda la familia Juárez Los hermanos Juárez Cristian Juárez Siempre con sonido pirata Que huele mi juicio Los bandos de la quinta contra Las galas Quince en contas Primos, mayos, busos, primos Todos los incorregibles Que hoy contigo sonido pirata Que bonito tema Hoy no más Es el amor de mi vida Puro Fegomis Masa de cumbia El Goyo John y Chris La pequeña Rosita Mira nomás Los niños leyendas Es el perro loco El chico malo al rana El loco se almudó Que vengues esa Pirata Graba Alegrillo Un saludo para el amor de mi vida Para María Elena Con todo el amor de su amor CMI Próximamente Allí en cangón Ya llegamos Para allá, para acá Para allá, para acá Toda la bella Francia Siempre con sonido pirata El borre Que baile el borrego Ándale borrego Ahí va el borrego Ya llegó la banda que te sigue La banda que te estima Todos los malditos niños huevas El zorro, el subcarnal El Gary Mismol El himno El coque Novia, el chaparro El bomba, paloma El gabio, el cholo El perro Germán Ángel, puma Charly Borrego El ala La borreganía La sabrosa La sabrosa Tu carnal El Paco Para Juan Elvita Y su amor Mari y el pequeño Caer Siempre con sonido pirata Es el amor de mi vida Para la linda luna Denise Van el coreano Dani Tóxico Amazon Sur de Puebla Vamos a bailarla Hoy nomás Sabroso Báilale borrego Ya está bailando el borrego Avientes el paso de la patadita borrego Mira compadre el paso de la patada con el borrego Mira que patadota se avienta el borrego Te doy conmigo Mira para el género se lo sueltó